¿Por qué dependemos de combustibles como el carbón, el gas natural y la energía nuclear para alimentar nuestra red eléctrica? Mucho tiene que ver con la densidad de energía o la cantidad de suelo que necesitamos para producir una cantidad determinada de energía. Hace años, dependíamos de la madera para nuestras necesidades energéticas. La madera es mucho menos densa en energía que el carbón o el gas natural, lo que significa que tuvimos que quemar mucha madera para satisfacer nuestras necesidades. La deforestación se convirtió en un enorme problema. Pero una vez que aprendimos a usar los combustibles modernos, nuestros bosques se recuperaron. Entonces, podrías estar pensando, ¿por qué no podemos reemplazar los combustibles fósiles con energías renovables como la eólica y la solar? La densidad energética es crucial. Para igualar la producción de energía de una sola planta que utiliza combustibles fósiles, se necesitarían miles de acres de suelo llenos de turbinas eólicas industriales y paneles solares, así como una gran red de líneas de transmisión. El uso masivo de suelo tendría un enorme impacto sobre las comunidades rurales y los hábitats de especies amenazadas y en peligro de extinción. Las necesidades de suelo son aún mayores porque la energía eólica y solar es intermitente. Necesitaríamos construir turbinas eólicas y paneles solares adicionales y desplegar grandes cantidades de almacenamiento de energía para proporcionar energía cuando el viento no sopla y el sol no brilla. Nuestro uso de energías renovables continuará avanzando gracias al apoyo de combustibles densos en energía como el gas natural, el carbón y la energía nuclear, ya que todos trabajan juntos para alimentar nuestras vidas cada vez más interconectadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!